Hola amigos, hoy les traemos el top 11 de las esencias más vendidas en Amazon 2020. Número 11. Esencial de rosa. Aceite de rosa de alta calidad y más potente. Nuestro aceite esencial de rosa es muy efectivo contra las marcas de la piel, como cicatrices, manchas, signos de envejecimiento, también ayuda a la piel a aclarar la restauración de la melanina neural de la piel. Aceite de masaje para el cuerpo anti-envejecimiento. Los aceites de rosa penetran en las capas más profundas de la piel a través de la aromaterapia, transportan oxígeno, humedad y nutrientes a las células a través del torrente sanguíneo, activando fuertemente las células, regenerando la piel y bloqueando y resolviendo las caras opacas de mujeres de la fuente, como arrugas, pigmentación, aflojamiento, acné y te hacen más joven y vibrante. Rápidamente absorbido. El aceite portador de rosa mosqueta se absorbe rápidamente por la piel y no deja una sensación aceitosa, se usa en cremas y lociones de alta gama que promueven una piel sana, y se está volviendo más popular entre los masajistas. Natural y seguro. Nuestro aceite esencial de rosa es rico en vitamina A, vitamina B3, vitamina C, vitamina E, glucosa, fructosa, azúcar de limón, suero, colágeno y ácido hialurónico, aceite de rosa esencial orgánico quisenca con ingredientes naturales. Número 10. Esencial de sándalo. Grado terapéutico. Aceite de sándalo o destilado al vapor 100% puro natural sin destilar, sin cargas, aditivos, bases o portadores añadidos. 30 mililitros. Refuerzo mental. El sándalo crea un efecto calmante y armonizador para la mente, ayudando a reducir la tensión y la confusión. Cuidado de la piel. El sándalo es rico en antioxidantes que pueden ayudar a reducir el daño causado por los radicales libres, que previenen el envejecimiento. Cuidado del cabello. Alivia el nervio de la cabeza, puede promover la regeneración celular y tiene un efecto significativo en la eliminación de la caspa. Usos múltiples. Utilícelo en su aromaterapia para difusor o en su baño, cuidado del cabello barra piel, masajes, olores caseros, fragancias de bombas de baño, velas barra jabón de bricolaje y más. Número 9. Esencia aromática de aguacate. Resultado de imagen de esencia de aguacate. La esencia de aguacate es excelente para el cuerpo. Se compone principalmente de ácido oleico, concentrado en ácidos grasos esenciales y vitaminas A, e y varias del grupo B. Es un excelente antioxidante y ayuda a neutralizar el envejecimiento de las células de la piel y los capilares. Número 8. Esencial de Idlan Ylan. Delicias florales. Amas tu fragancia como amas tus flores con Idlan Ylan, que emana un rico aroma de floración. Dulces sueños. Un ramo calmante de Idlan Ylan entra en tu alma para que duermas toda la noche cada noche. Belleza unas gotas de aceite esencial de Idlan Ylan en tu ruidna de cuidado del cabello limpia y purifica para una belleza brillante. Piel suave hidrata y nutre la piel sin preocuparte de las fiestas que terminan a altas horas de la noche con el aceite Idlan Ylan. Para usos de aromaterapia, agrega varias gotas de aceite esencial Idlan Ylan tipo terapéutico en un difusor. Número 7. Esencia pura vainilla. Inhalación, aromaterapia. A través de un difusor o añadiendo unas gotas en agua caliente para inhalar el vapor. En general esta es una de las formas más seguras de hacer uso de los aceites. Número 6. Esencial de eucalipto. Los aceites esenciales 100% naturales de eucalipto se pueden utilizar mejor para el cuidado de la belleza, la salud, el cabello, la cara y el cuerpo, y tienen un efecto positivo en su bienestar. Los aceites esenciales puros de eucalipto son ampliamente utilizados para la aromatización de salas, para yoga, para mejorar el estado de ánimo, al tomar baños aromáticos, para sauna, para inhalaciones, masajes, para mejorar las propiedades de los productos de belleza, para el cuidado del cabello y la piel. El aceite esencial de eucalipto glóbulus se puede mezclar con otros aceites esenciales o de base. Para más detalles, consulte los trabajos sobre aromaterapia. Aceites sin aditivos sintéticos, conservantes, colorantes. Solo aceites 100% puros y naturales. El uso de aceite esencial de eucalipto natural y puro. Fórmula para la salud de la piel, la cara, el cabello, las manos y los pies, así como la piel del cuerpo. Tome la decisión correcta y proteja su salud y belleza. Número 5. Aceite aromático vainilla. Las sustancias aromáticas de caro representan las más altas exigencias y calidad en el área de aromatización de la sala. Las materias primas de alta calidad para nuestro aceite de perfume provienen de proveedores líderes en todo el mundo y finalmente se mezclan y embopellan en Alemania. Las fragancias están aprobadas para quemadores de aroma y lámparas de fragancia comerciales. Los aceites de fragancia de caro son muy productivos. Solo unas pocas gotas son suficientes para lograr el efecto deseado de la aromatización. Los aceites aromáticos de la marca de caro están disponibles como aceites de perfume y aceites esenciales en una amplia variedad de fragancias. La gama de fragancias de productos se expande constantemente. Dirección del olor. Vainilla tipo de aceite. Aceite de perfume contenido. 10 mililitros dimensiones del producto. 68 milímetros de altura, 25 milímetros de diámetro nota de seguridad. Se debe garantizar que siempre haya suficiente agua en el recipiente del quemador. Número 4. Tomás y 50 mililitros. Todo puro. El aceite esencial de lavanda más conocido y versátil se extrae de Francia, con vapor destilado totalmente. 100% puro, sin aditivos. Altamente concentrado. Todo concentrado en una botella de 50 mililitros de aceite de lavanda puro o masi. Ayuda a relajarse, descansar, mejorar la calidad del sueño, aliviar la ansiedad y el dolor, despejar la mente, etc. Tenga en cuenta que el aceite esencial de lavanda o masi huele a hierbas frescas, profundas y fuertes usos múltiples. Diluir con un aceite portador para el cuidado de la piel, las condiciones de la piel y el masaje de alivio. Diluir con agua para hacer lociones de bricolaje para la piel, el cuerpo, jabones, champú, velas y más. Agregue unas gotas de aceite esencial de lavanda 100% puro de masi a un difusor o baño para promover la relajación y aliviar la tensión. Branding D. El aceite natural de masi combina perfectamente con casi todos los aceites esenciales, especialmente recomendado para el aceite esencial de incienso, aceite esencial de naranja dulce, aceite esencial de menta, aceite esencial de bergamota, aceite esencial de romero. Para un equilibrio calmante, inspirado, enfocado, emocional, claridad mental y mucho más. Alta calidad. Calidad superior, ecológico y sin pruebas en animales. Un regalo considerado para amigos o familiares. Número 3. Aceites esenciales humidificador. 4 aceites esenciales 100% naturales de lujo temáticos. Glaciar. Aceite de salvia, aceite de menta, aceite de cítrico saurantifolia, aceite de cedro, aceite de hierba de limón. Fiordo. Aceite de eucalipto, aceite de lavanda, aceite de árbol de té, aceite de bergamota, aceite de ciprés. Lalera. Aceite de idlanilan, aceite de clavo, aceite de jazmín, aceite de manzanilla, aceite de romero. Huerta. Pomelo, aceite de incienso, aceite de naranja dulce, aceite de limón, aceite de canela. Función 100% pura y terapéutica. Todos los aceites esenciales naturales se prueban con GC para garantizar la pureza. Sin parabenos adicionales, sin aditivos, sin rellenos, solo aceite esencial puro. Libre de animales y amigable para veganos. Nos adherimos estrictamente a los estándares de GMP Segoed Manufacturer Practice Cosmetic. Cada botella oscura de 5 mililitros ayuda a mantener el aceite fresco y evita que se degrade fácilmente. Amplia gama de escenarios de aplicación. Aceites esenciales. Humidificador son adecuados para difusores y humidificadores. Perfecto para aromaterapia, masajes, perfumes, spa, cuidado del hogar y limpieza. Ideal para uso doméstico, dormitorio, sala de estar, baño, estudio, oficina, lugar de trabajo, sala de conferencias, camping, sala de yoga, automóvil y mucho más. No se puede usar directamente sobre la piel, pero se puede mezclar con aceite portador o aceite corporal y luego masajear la piel. Set de regalo perfecto. El esencias para humidificador no solo puede relajarlo, mejorar la calidad del sueño, restaurar la vitalidad, mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés, sino que también puede limpiar el aire interior. Le ofrecemos los 20 aceites de alta calidad más populares y envases delicados que hacen una gran selección de regalos. Ideal para navidad. Acción de gracias, cumpleaños, aniversarios, día de la madre, día de San Valentino como una forma de mostrar a alguien especial. Número 2. Set de aceites esenciales. Seis aceites esenciales naturales. Con este conjunto top 6 tienes todos los aromas que necesitas para los momentos místicos. El conjunto se compone de aceites terapéuticos de aceite aromaterapia de lavanda, aceite de árbol de té, eucalipto, menta, naranja dulce y hierba de limón. Las botellas de 10 mililitros y nuestras botellas oscuras ayudan a mantener el aceite fresco y evitan que se degrade fácilmente. Natural puro y grado de tratamiento. Sin aditivos, aditivos, bases o excipientes, parabenos, pureza de pruebas GC, preferencias vegetarianas y veganas. Amplia gama de usos. Nuestros aceites esenciales se pueden utilizar en aromaterapia, difusores, aerosoles, inhalaciones, quemadores de aceite, masajes, perfumes, cuidado y limpieza. Perfecto para uso en el hogar, dormitorio, sala de estar, baño, estudio, oficina, lugar de trabajo, sala de conferencias, al aire libre, camping, sala de yoga, automóvil, spa y mas. Set de regalo con fragancia perfecta. Bellamente empaquetado en un hermoso set de regalo, es la mejor opción para navidad, cumpleaños, aniversario, día festivo, día del padre, día de la madre, día de San Valentín como regalo para personas especiales. Número 1. Aceites esenciales 12 fragancias. Set de 12 5 mililitros aceites esenciales naturales. Incluye lavanda, naranja dulce, árbol de té, eucalipto, hierba de limón, menta, bergamota, incienso, limón, romero, canela e hidla milan grado terapéutico y 100% puro. Sin parabenos añadidos, examen GC para probar la pureza, amistoso para vegetarianos y veganos amplia gama de usos. Use con un difusor, un ambientador, un vaporizador, o un humidificador para un mejor aire. Use cada aceite para aromaterapia, masaje, perfumes, relajación o limpieza el perfecto set perfumado de regalo. Navidad, cumpleaños, aniversarios, vacaciones, día del padre, día de la madre, día de San Valentín, o como una manera de mostrar su agradecimiento a alguien especial productos hechos en casa. Cree sus propios productos naturales con los aceites esenciales incluyendo jabones, bálsamos de labios, e hidratantes de cuerpo y losiones, todos son libres de aditivos y conservantes. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este top, para más tops de Amazon suscribanse, gracias por su tiempo.